Importancia de las habilidades sociales y el manejo de conflictos Introducción La conducta socialmente habilidosa es aquel conjunto de conductas emitidas por un sujeto en un contexto interpersonal, caracterizado por la expresión de sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos, de un modo adecuado a la situación, respetando a los demás y generalmente resolviendo problemas inmediatos, a su vez minimizando la probabilidad de ocurrencia de problemas futuros. Definición de habilidades sociales Las habilidades sociales se pueden definir como un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma adecuada. Involucra tres dimensiones. Una dimensión conductual relacionada con el tipo de habilidad, una dimensión personal relacionada con los contenidos cognitivos del sujeto y una dimensión situacional relacionada con el contexto o situación donde se desarrollan los comportamientos sociales. Conductas relacionadas con las habilidades sociales. Una de las dimensiones que se puede identificar visiblemente es la dimensión conductual. Esta corresponde a iniciar, mantener y culminar conversaciones de manera eficiente. Expresar sentimientos positivos. Ser capaz de recibir sentimientos positivos por parte de los demás. Defender los propios derechos, sobre todo los derechos asertivos. Hacer peticiones o pedir favores. Así como también rechazar peticiones y decir que no cuando no estamos de acuerdo ante alguna situación que se nos sugiere. Afrontar las críticas y pedir el cambio de una conducta o pedir alguna aclaración. Formas de decir no. Decir no corresponde a la dimensión conductual de las habilidades sociales. Pero también corresponde a un derecho asertivo. Decir no de manera natural y de manera espontánea es una habilidad social. Para ello es importante escuchar activamente y después decir no. Podemos decir no de manera temporal. Podemos decir no de manera definitiva. Y también podemos decir no de una manera razonada. Es decir, dando una explicación clara y sincera del por qué no queremos acceder a alguna petición. El conflicto. El conflicto es una situación en la que dos o más puntos de vista son opuestos y no pueden conciliarse. Los conflictos son inevitables. Aparecen en nuestras relaciones interpersonales. Estos pueden ser constructivos cuando dan lugar a la discusión y análisis para poder lograr un nuevo aprendizaje, el logro de resultados o generar ideas. Sin embargo, pueden ser destructivos cuando estos no tienen un fin productivo. Origen del conflicto. Si bien es cierto, los conflictos son inevitables. Estos pueden surgir a partir de las siguientes situaciones. Como parte de una percepción errónea de la realidad. Como parte de la escasez de recursos, recursos humanos, bibliográficos, económicos, tecnológicos, que afecten de alguna manera nuestros objetivos. También puede surgir como parte de la insatisfacción de necesidades, sean necesidades fisiológicas, psicológicas o sociales. Puede surgir de la discrepancia de valores y creencias entre personas que pertenecen a diferentes grupos o espacios culturales. También surge el conflicto en las relaciones interpersonales cuando la comunicación es poco clara o da lugar a ambigüedades. Técnicas asertivas para resolver el conflicto. Los conflictos pueden resolverse a partir de las habilidades sociales, haciendo uso de una comunicación asertiva. Encontramos algunas técnicas que derivan de la asertividad. Por ejemplo, la técnica del disco rayado. Se llama así porque consiste en repetir una y otra vez la misma frase expresando claramente lo que deseamos transmitir a la otra persona. Una segunda técnica es la técnica del banco de niebla. Esta consiste en encontrar un punto limitado de verdad en lo que podemos estar de acuerdo con la otra persona. Sin embargo, no implica ceder ni tampoco estar de acuerdo con lo que la otra persona piensa. Técnicas asertivas para resolver el conflicto. El acuerdo asertivo es una técnica en la que podemos aceptar lo erróneo de nuestra conducta, pero no aceptamos la etiqueta que se asigna hacia nuestra persona. Por ejemplo, podemos aceptar que hemos llegado tarde en esta oportunidad, pero no aceptamos que se nos catalogue como impuntuales o irresponsables. La técnica del aplazamiento asertivo. Esta técnica es bastante útil cuando no se sabe qué responder en ese instante o cuando se percibe que el interlocutor no podrá llegar a un acuerdo con nosotros. Consiste en postergar la solución del conflicto para una situación futura. Técnicas asertivas para resolver el conflicto. Una técnica importante es la técnica de la pregunta asertiva. Consiste en incitar a la crítica para obtener información que podrá utilizarse en la argumentación. Por ejemplo, Entiendo que no te gustó mi forma de actuar. Pregunto ¿Qué es lo que te molestó? Pregunto ¿Qué es lo que te molesta de mí? Pregunto ¿Qué hay en mi forma de hablar que te desagrada? Es decir, hacemos preguntas para comprender la raíz del conflicto. Negociación Para resolver un conflicto sería adecuado poder negociar. Esto quiere decir llegar a un punto en el que ambas personas adquieren una experiencia de ganancia. Si queremos establecer relaciones duraderas y solucionar el conflicto, debemos negociar bajo la premisa ganar-ganar. Yo gano, pero el otro también gana. Es decir, se acepta mi punto de vista y se acepta el punto de vista de la otra persona. Para ello, tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Quién es mi contraparte y cuáles son sus necesidades? Definamos los objetivos de ambos. ¿Qué es lo que esperamos obtener de esta negociación? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ceder frente a lo que pide la otra persona? Preparemos opciones de intercambio. Pensemos en alternativas donde combinemos lo que necesitamos con lo que debemos dar a cambio. Es decir, se aceptan los puntos de vista, pero también se debe ceder ligeramente para poder generar ganancia en la otra persona y también generar ganancia personal. De la teoría a la práctica. Piensa en un conflicto interpersonal que hayas tenido últimamente. ¿Cómo reaccionaste? Ahora que conoces estrategias asertivas, ¿qué estrategias podrías emplear si te encontraras en una situación similar? Te invito a responder a las preguntas. Conclusiones. Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma adecuada. Los conflictos son inevitables, pero pueden resolverse haciendo uso de las habilidades sociales. La asertividad se puede emplear para solucionar el conflicto. La negociación como estrategia para solucionar el conflicto es la más satisfactoria porque se enfoca en el modelo ganar-ganar. La asertividad se puede emplear para solucionar el conflicto. La asertividad se puede emplear para solucionar el conflicto. La asertividad se puede emplear para solucionar el conflicto. La asertividad se puede emplear para solucionar el conflicto. El conflicto es emplear para solucionar el conflicto.